¡Hola chicos! Aquí Crash Welfare en el segundo capítulo de la serie diario de un Minecraftiano. Y bueno, en el capítulo anterior lo que hicimos fue construir este pequeño refugio. Ir a caerme por allá una ravine y bueno, hoy tengo ganas otra vez de jugar y quiero ir a minar en esa ravine. Pero antes voy a ir a preparar un poco las cosas que voy a necesitar. Medio como que necesitaría meter todas las cosas aquí adentro, ¿no? Muy bien, a ver, nos llevemos esto. Perfecto. Y esto. ¡Oh! ¿En serio? Bueno. ¡Oh! Espera, que está muy bajo el sonido. Bien, por aquí. Y lo subimos como por aquí. Perfecto. Espero que ahora sí se me esté escuchando un poco mejor la voz porque acabo de intentar algo diferente para poder este... Para tener más claridad en la voz. Espero que sí se me escuche bien. Bueno, dejaré esto por... ¿Aquí? No. Ahí lo dejo en la esquina. Acá también. Y... ¡Oh! Muy bien. Esto por aquí. Y esto por aquí. Mmm... Perfecto. ¡Oh! Que me estoy muriendo de hambre. No, las manzanitas esas se guardan. Se guardan. Bueno, creo que antes de irme a minar, lo primero que haré será matar unos cuantos mobs para conseguir comida. Muy bien, vamos a ver... Oh, una vaca. Mi primera víctima. Vamos. Oh, es cierto que no puedo correr. Hola, señora vaca. Deme su carnet. Deme su carnet. ¡Ah! Eso es injusto. Yo no puedo correr. Perfecto. ¿Cuántos me dio? A ver, me pongo un resto por aquí. A ver, quitamos todo esto. Perfecto. Y ahora... Vamos por esa vaca. Ven, vaquita, 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 vaquita. Ven, 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 ven. Gracias. Oh, por este lado había pollos, ¿no? Oh, vaya el agazo. No. Ah, aquí están los pollos. Perfecto. Muy bien. Ven, pollito. Oh, ¿de un solo golpe, en serio? Bueno. Muy bien, ahora vamos a... Oh, lol. Uy, se me bajan los FPS mucho. Ven aquí, ven aquí, pollito. Gracias. Un segundo, que esto se está yendo un poquito lento. Perfecto. Así está mejor. Y ahora vamos a ir a cocinar esta comida. Para no morirnos de hambre, porque ya me quedan los muslitos. Eh... ¿Saben? No sé por qué siento que ya me perdí. Eh... Hola. Ah, ahí está mi casa. Bueno. A ver, bajamos por aquí. Con cuidado. Ah, qué más da. Tengo todavía un buen de vida ahí. Con la comida se me regenera. Muy bien. Oh. Bueno, esto lo quitaré más tarde. Ahora lo que importa es... Ponemos esto aquí y esto aquí. Esperamos un poco. Bien. Mientras tanto... Vamos a poner... Esto por aquí y aquí. Ya. Simétrico. Y medio como que también hace falta tapar aquí el techo, ¿no? Digo. Vamos a comer un poco. Un poquito más. Y listo. Ahora esperaremos a que esto termine de... Prepararse. Para meter los pollos y tener... Lista la comida. Y... Por fin irnos a minar. Mientras tanto... Ok, ya tenía. Bueno. Ahora hacemos esto por aquí. Ok. Vamos a ver. Y listo. Perfecto. Ya está cubierto. Oh. ¿Y esto de dónde salió? ¿Saben? Antes de empezar a grabar pasó algo muy curioso. Me apareció de la nada un bloque de madera en esta esquina. Un ítem. Y yo me quedé así como... Que con cara de... ¿What? Porque se supone que al desconectarme de la partida los ítems desaparecen. Se supone. No sé por qué habrá pasado esto. Y bueno... Oh. Medio como que debo de ir preparado, ¿no? Muy bien. Dejaremos esto por aquí. Esto me lo llevo por aquí. Esto lo guardo. Eh. Así. Esto... No. Aquí. Perfecto. Esto lo guardo, lo guardo, lo guardo, lo guardo, lo guardo. Bueno, esto... Esto sí me lo acomodo por acá. Ajá. Y... Lo dejaré por aquí. Guardaré esto por acá. Me guardaré el hierro. Medio como que necesito un poco de... Oh. ¿Se hizo de noche? No, todavía no. Bueno, me dio como que necesitaría un poco de carbón. Eh... Vamos a ver si encontramos un poco... Hola, vaca. Muy bien. Vamos por aquí. ¡Uy! ¡Nada! ¡Nada! Perfecto. Y vamos a bajar a la ravine. Y... Vamos a conseguir un poquito de materiales. Y espero que no me acabe explotando el creeper que vi hace rato. Bueno, en el capítulo anterior, porque en realidad llevo... Como... Casi una semana desde que grabé el último clip. Muy bien. Bajo por aquí. ¡Yee! ¡Wii! ¡Listo! Y ahora... Hagamos estas escaleritas. Perfecto. Y tomemos un poco de carbón. ¡Mmm! 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 El pico de hierro no lo pienso gastar hasta que... Tenga por lo menos medio stack de hierro. Ahí sí ya empezaré a gastar en picos de hierro en lugar de picos de piedra. Muy bien. Llevemos un poquito más por si las dudas. ¡Mmm! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué suerte tengo! ¡Me he encontrado un buen de carbón! Muy bien. Llevo... Llevemos esto. Y esto. Y esto. Perfecto. ¡Oh! ¿Qué hay ahí? Señor carbón, vengan para acá. Bueno. ¿Saben? Me entró un poco la curiosidad. Quiero saber... ¿Qué es lo que hay ahí abajo? A ver... Acabo de ver un murciélago como moriste. ¡Ah! ¡Miren cómo se quema! ¡Uy! Casi me caigo. Aprieta el shift. ¡Ah! A ver, me la juego. ¡Uy! ¿En serio no ha explotado? ¿Tanto? Ok. Muy bien. Vamos. Vamos. Ven. Ven para acá. Perfecto. ¡Uy! Que me bajó mucha vida. Muy bien. Nos llevaremos esto de aquí. A ver, esperemos que no haya nada por allá. Y nos vamos. Tengo curiosidad de explorar toda esta mina. Oh, ¿qué fue eso? Muy bien. Ahora que tenemos un poquito más de hierro. Oh, que es de noche. Vámonos a dormir. ¡Ey! ¡Ey! ¡Sube! No te caigas. Respira. ¡Qué lindas son las estrellas! Muy bien. ¡Ey! 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 ¡Que me caigo! Y... Quitaremos esto. Y... Por aquí. Una salida. Perfecto. Ahora nos vamos corriendo a la casa. En serio, me sigue preocupando que acá arriba no se me haya spawneando ningún mob. Hostil. ¿Que este mundo es... Esta zona del mundo es pacífica o qué? Muy bien. Oh, cierto que puedo correr. ¡Ey! ¡Ay! Pero casi no tengo comida. ¿Cierto? Oh, por fin. Por fin. ¡Oh! Pero si le pego vendrán más. ¡Ah! Me la juego. ¡Órale! ¡Ey! ¡Ey! ¡Un logro! Genial. Bueno, ahora sí de regreso a casa. Antes de que empiecen a llegar más monstruos. Porque no sé si alguien lo sabe. Pero al golpear a un zombie. ¡Uh! 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 Cierra. Cierra. Y nos vamos a dormir. Al golpear a un zombie. Llamamos a más zombies. Y empiezan a salir de a montón. Como pueden ver allá. Allá hay un zombie quemándose. Y de este lado creo que es un esqueleto. Sí es un esqueleto, ¿cierto? Pero bueno. A ver. Un poquito de comida. Un poquito de comida. ¡Ey! Yo quiero comer la carne. No quiero dormir. Muy bien. Las arañas son pacíficas de día. Perfecto. Y. Bueno. Ahora vamos a conseguir un poquito más de materiales. ¿Cuánto carbón tengo? Que diga. ¿Cuánto hierro tengo? Cinco. 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 No. No. Necesito un poco más. Iré de nuevo a la mina. Por un poco más de. Deja esto por aquí. Dejaré esto por aquí. Eh. Esto. Y. Esto. Ajá. Y ahora nos haremos unas cuantas antorchas. Perfecto. Con esto debe de bastar. Y ahora vamos de vuelta a la mina. Ajá. Tu. 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 Uh. Que hay que dejar esto. No me lo puedo llevar. Porque si me matan. Lo pierdo. Ok. Eh. Esto lo pondré por aquí. Esto para cualquier emergencia lo dejaré aquí. Y listo. Nos vamos. Uh. Je. Por si acaso. Me llevaré un poco de comida. Perfecto. Wow. Cuanto cuero. Normalmente a mí las vacas nunca me sueltan cuero. Eh. Eh. En este momento es muy extraño que me estén soltando cuero. Porque normalmente nunca me sueltan. Eh. Hola. ¿Estás bugueada? Eh. Hola. ¿Por qué no le pego? Hola. Ok. Muy bien. Vamos de vuelta a la ravine. A buscar un poco más de hierro. Muy bien. Oh. Pulpos. Siempre me he preguntado por qué nadan en círculos. Ok. Ahora vamos por un poco más de hierro. Con cuidado. ¡Wiii! Muy bien. Ahora vamos a ver dónde podemos encontrar un poco más de hierro. ¿Aquí qué habrá? Eh. Nada. Nos vamos. A ver. Cerraré esto. Vamos. Aquí. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a... Oh. Espera. A ver. Sube. ¡Ey! Sube. En serio. O sea. No puedo subir ahí. Pero sí puedo subir aquí. Que está más bajo el nivel del agua. Es que, en serio. Aquí. Está más bajo el nivel del agua. Y aquí sí puedo subir. En cambio acá. Que está más alto el nivel del agua. No puedo subir. Ja. Minecraft. Y sus bugs. Oh. Perfecto. Más hierro. Eh. Bugs de iluminación. Muy bien. Nos llevamos esto. Lo que quieres conseguirme. Hacerme una armadura de hierro. Ey. ¿Y eso por qué salió hasta allá? No. Por un momento pensé que iba a ser un campo o algo. Pero. Después reaccioné y me acordé que en Minecraft aún no han hecho esas cosas. Está bien bueno que le agreguen trampas. Bueno. Más de las que ya tiene. Como por ejemplo los templos de la jungla o los templos del desierto. Pero está bien que no sé. Un mob te tirara. Así un zombie o un esceleto te tirara un ítem. Lo recoges. Y te explota una dinamita. ¿Cómo sería eso? Muy bien. Vamos a ver qué hay por acá. Oh. Que está oscuro. No veo nada. Eh. A ver. Salgamos de aquí. Salgamos de aquí. Salgamos de aquí. Salgamos de aquí. ¡Oh, que se me acaba el aire! ¡Que se me acaba el aire! ¡Que se me acaba el aire! ¡Sal de aquí! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, perfecto! ¡Oh! ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Oh, 12 de hierro! ¡Perfecto! ¡Eh! ¡Oh, el agazo! A ver, repararé esto otra vez. ¡Muy bien! Así está mejor. Y ahora vamos... Ah, que por cierto, para que... No sé... Para repararlo del renderizado, lo que hago es presionar una combinación de teclas, que es F3 más la letra A. Con eso se recarga todo el mundo y empieza a mejorar un poco los FPS. Eso es una técnica de emergencia en caso de que... No sé, se les empiece a bajar demasiado los FPS, y voy a quitar esto. ¡Muy bien! Ahora... ¡Mmm! Medio como que mientras se cocina todo este hierro, iré por un poco de cristal para hacerme unas cuantas ventanas. ¡Muy bien! Dejaré esto por aquí. Me llevo esto. Y lo dejo también por aquí. Y nos vamos a recoger un poco de arena. El señor Creeper me ha dejado todo destruido aquí. ¡Oh! Muy bien. ¡Ey! Esto lo dejaré así, no hace falta que lo rellene todo. ¡Y perfecto! ¡Oh! ¡Mira! Casi quedó como un camino. ¡Muy bien! Tomaré un poco de arena de ahí. Y... Bueno. Luego. Sube, 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 sube. Me imagino que de repente me salga un Creeper acá arriba. ¡Muy bien! ¡Uop! ¡Listo! Se me bajan demasiado silidos los FKF. Bueno, esto debe de ser porque estoy en un snapshot. Pero bueno. Al menos... Ya cuando salga la versión oficial, ya tendré el mundo preparado. Un poquito más. ¡Efecto! ¡Bien! Junto un stack y regreso a casa. ¡Sesenta y tres! ¡Sesenta y cuatro! ¡Perfecto! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Solo a mí se me ocurre saltar en esa parte. ¡Uuuh! ¡Que me alejé del micrófono! ¡Muy bien! Vamos a ver si ya se terminó de cocinar el hierro. ¡Uuuh! ¡Se me lengua la traba! ¡Muy bien! ¡Perfecto! Mientras tanto... ¡Arenita por aquí! Y... Vamos... Haciéndonos... ¡Mmm! ¡Primero lo primero! ¡Un peto! ¡Peto, peto! ¡Mmm! ¡Mmm! Creo que también me alcanza para el pantalón. ¡A ver! ¡No! Pero acá tengo más hierro. ¡Mmm! ¡Perfecto! Nos pongamos esto. ¡Mmm! Recogemos esto. Un casquito por aquí. Y ya casi estamos full iron. Solo faltan las botas. ¡Je! Muy bien. Ahora vamos a... De regreso a la mina. ¡Oh! Que ya se está haciendo de noche. Bueno, me quedaré un rato aquí... Terminando la casa. Mientras se termina de hacer de noche. Esto... Vamos a ponerlo por aquí. Para economizar un poco los vidrios. Y pongo esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Es... No. Ahí no. Aquí. 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 Y aquí. ¡Ay! Casi. 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 ¡Oh! Pero qué bonito. Tengo una hermosa vista del... Del atardecer. ¡Hey! ¿Soy yo o salgo demasiado alto? ¿La cámara se pone hasta arriba? ¿En serio? ¿Esa ha sido la solución para el bug que tenía la cama? Al acostarse ponerle como si estuviera parado. No. Así. Así. No. Así. ¡Ah! Bueno. Como si estuviera el bloque completo. A ver. Vamos a... Medio como que tengo ganas de... Completar un poco la casa. Digo una cosa y empiezo a hacer otra. Bien. Muy bien. Esto creo que lo pondré por acá arriba. Muy bien. Por aquí está bien. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y... Vale. Vamos. Pues nos tiramos. ¡Wii! Perfecto. Y bajamos por aquí. Perfecto. Y vamos por un poco más de hierro. Para conseguirnos lo que nos queda de armadura. Lo que falta de armadura. Y... Unas cuantas herramientas de hierro. Muy bien. Oh. Ahora que... Me acuerdo. ¿Hasta qué altura estará esta rabín? ¡Ah! Mosquito. Déjame. A ver. ¿Qué es esto? Así. Una mina. Dejamos esto por aquí. ¿En serio no había nada? Bueno. Me llevaré esto. Oh. Por un momento pensé que me caía grado encima. No hay mucho. No hay mucho por aquí. Oh. Acá hay otra. ¡Eh! ¡Eh! ¡Lagazo! ¡Oh! ¡Cerdos! Ven aquí, cerdo. Ven aquí. ¿Por qué no corres? Bueno. Seguramente quería... Ya tenía planeado suicidarse o algo así. Me pregunto por qué los cerdos no huyen cuando les... Les pego. Qué extraño. Medio como que ya me alejé mucho de casa, ¿no? Y ni siquiera he anotado las coordenadas. Vamos, cerdito. Matemos este cerdo también. ¡Ey! Ven acá. ¡Oh! Tres. ¿En serio? ¡Ey! Pero ¿por qué te metes ahí? ¿Lol? ¿La tierra se tragó la chuleta? ¿La tierra se tragó la chuleta? Ok. Creo que estoy alucinando. Muy bien. Vamos a ver qué hay aquí. ¿Y por qué me traje esto? Bueno. ¡Uh! Hierro. ¡Perfecto! Vamos. Tres. Tres. Cuatro. Ya tenemos para las botas. La espada. Una pala. Un hacha. Y bueno, uno de sobra. Perfecto. ¡Oh! Acá hay más. ¡Lol! ¡Ey! Muy bien. Y medio como que me estoy arrepintiendo de lo que había dicho de que no quería hacer cortes. Porque la verdad que sí hace un poco de falta porque si no se empieza a hacer el video demasiado largo como lo que me pasó con el capítulo anterior. Que el video originalmente duraba 50 minutos y lo que hice fue con cámara rápida intentar solucionar todo eso. Y al final el video creo que terminó durando 34 minutos o algo así. Pero bueno. Ya regresaré a casa y creo que dejaré el video hasta acá. Y ahora... ¡Ay! Bueno, un poquito de cámara rápida en lo que llego a la casa. No, no. Ya llegué. Ya. Así. Muy bien. Ah, todavía me acuerdo cuando esta flor tenía una textura más linda. Pero bueno. Si cambiaron las flores rojas, ¿por qué no cambiaron las amarillas? Digo. Bien, muy bien. Y ahora nos metemos por... ¡Uy! ¿En serio se me bajó tanto la comida? Muy bien. Vamos a comer un poquito. ¡Ey! Perfecto. ¿Todavía se sigue calentando esto? ¡Uy! ¡Uy! Quitaré esto para que ya no se caliente más. Y... Ven aquí, video. Perfecto. Guardaré esto. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ajá! Y guardaré todo esto por aquí. ¡Ajá! 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 Y bueno... Por aquí y por aquí. Y bueno, gente... La verdad que creo que este capítulo estuvo un poco más aburrido que el anterior, pero... Espero que les haya gustado. Si les gustó, dejen su like. Y... Comenten. Suscríbanse si quieren ver más videos como estos. Y bueno, también les recomiendo ver un pequeño tutorial que hice sobre... Cómo desactivar las teclas especiales. Y... Así evitan problemas con... Una gran mayoría de juegos o aplicaciones que necesiten usar el Shift varias veces. Y así no les salta el... El cuadro ese molesto... De las teclas especiales. Y bueno... Pues lo dejaremos hasta aquí. Y hasta luego. ¡Chau!